En el marco del 28º aniversario de solidaridad como municipio, uno de los desafíos más grandes e importantes para esta ciudad joven es lograr la seguridad a la par, la reactivación económica, así lo afirmó la presidenta electa Lili Campos Miranda. El reto más importante que tenemos para la siguiente administración es lograr la tranquilidad del municipio, es tener el desafío de la seguridad que es lo que tanto anhela la gente, recuperar su paz, su tranquilidad. También necesitamos tener empleo, reactivar la economía, ayudar a los solidarenses en todos los sentidos. Considero que todo se engloba en unas palabras y que es tener la calidad de vida que cada solidarense, que cada familia de solidaridad se merece y quiere tener. Nuestro gobierno debe de caracterizarse por eso, por ser personas que aman a solidaridad, que tienen ese raigo como bien mencionas, pero sobre todo que también tengan ese perfil, la capacidad para poder sacar adelante a este municipio. En ese sentido vamos a construir a este equipo, al próximo gobierno y ahí vamos, vamos avanzando. Referente a la etapa de transición, dijo, se encuentran elaborando el plan de trabajo para la nueva administración y se encuentran con capacitaciones para el equipo de entrega-recepción. También adelantó que su unidad de trabajo se constituirá de perfiles que tengan la capacidad y la vocación de ayudar al municipio a salir adelante. En lo que refiere a la etapa de transición, estamos ya elaborando lo que es el plan de gobierno municipal, estamos trabajando en este sentido y también estamos ya preparándonos con el equipo de entrega-recepción, que también está ya capacitándose, se está preparando. En septiembre ya debo tener más conformado a lo que será el próximo equipo y estarán recibiendo una capacitación, un diplomado, para que todos lleven el mismo objetivo, que es ayudar al municipio, sacar adelante a solidaridad. Y sé que lo vamos a hacer juntos, porque además aquí es momento también de invitar, sobre todo en este día tan importante que es el aniversario 28 de solidaridad, a mantener precisamente eso, esa unidad de todos y cada uno de los solidarenses, de cada uno de los habitantes, porque hoy necesita solidaridad de todos para que, bien, como mencionaban hace un rato, ¿no? Este, Chanito, en la parte del ponente, esto se construyó como si fuera un barco, pues nadie nos debemos de bajar de este barco, hay que seguir adelante y hacer y luchar y remar, todos juntos por solidaridad. Entrevistada en el evento para conmemorar los 28 años del municipio, mencionó confía en la democracia y en su victoria como presidenta electa de solidaridad, esto, ante las declaraciones de Laura Beristain, de impugnar la decisión del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Está en su derecho, yo creo que está en su derecho, yo soy respetuosa, yo me mantengo, pues ahora sí que al margen en este sentido, y yo lo que voy a seguir haciendo es, en la parte que me corresponde, seguir trabajando en lo que es armar este equipo, y sobre todo en las políticas públicas que van a gobernar a nuestro municipio, enfocarme a las prioridades y las necesidades realmente del municipio, y en esa parte estoy. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández. Pepe Mata para Notivision. Pepe Mata para Notivision. Pepe Mata para Notivision. Pepe Mata para Notivision. Pepe Mata para Notivision.